¿Estás listo? ¿Qué haremos? Correr como cabrones. Falta la mitad. ¿La mitad? Soy Chiqui Donogiu y no debería estar en Vietnam. Levántate de una vez, holgazán. Vamos. Te pasas la vida durmiendo. Mira a esos cabrones. No hagas el ridículo ni pongas el ridículo a tu familia. Estos manifestantes no saben que nuestros soldados ven esas chorradas por la tele. Me gustaría ir a Vietnam para buscar a todos los chavales del barrio y les daría cerveza. Yo puedo hacerlo. ¿El qué? Llevar cerveza. No lo dice en serio. Va borracho, míralo. Está completamente sobrio. Esa es su quinta cerveza como máximo. ¡Me largo a Vietnam y los llevaré cerveza! ¡Sí! Hola, jefe. ¿No habrá un barco que se dirija a Vietnam? A las 17 horas. Esta tarde. Ha sido fácil. Voy a demostrarles que esta gran nación siguen apoyándonos. Ahí vas a hacer que te mate. Tú lo dijiste. Todo el mundo hace algo. Y yo nada. Pasar cerveza por una zona de guerra no es lo más inteligente que he oído, pero tampoco sería lo peor. ¿Y si empiezas aquí arriba con Colin? Para daros una tarjeta espumosa de agradecimiento. Y si aún se les vivo. ¿Americano? De Nueva York. Muchas gracias. Desciendes hasta... Dugan. ¡Daché! Chiqui, traigo birra. No es tu lugar. ¿Crees que es divertido? Yo lo hago para reírme. Hago esto por todos vosotros. ¡Eh! ¡Oiga, oiga! Hora de irse. ¿Se acabó? Sí. Has muerto. No lo entiendes, ¿verdad? Esto no es una peli de John Wayne en la que sabemos quiénes son los buenos y los malos. No he venido hasta aquí para irme después de una noche. Alguien debe estar para contarlo. Yo quiero contar la verdad. Por ellos. Son chavales. Descubrirá que es mucho más difícil salir de una guerra que entrar en una guerra. Intento demostrarles que aún hay alguien en casa que se preocupa por ello. Tienes buen corazón, pero me preocupa tu café. ¿Quién es esta inútil? Un paisano mío. Me ha traído birra. Hola.